¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy ElBengue y en este video les enseñaré cómo conseguir los limitados 2.0 totalmente gratis. Así que, ¡acampañen! Hay dos formas de hacer esto. El primer método es entrar a Twitter y buscarmos Rolimons. Cuando ya estemos dentro de la cuenta de Twitter de Rolimons, aquí podemos ver cómo se anuncian los limitados gratis. Como pueden ver, estos ítems se venden muy rápido, así que para eso, si quieres puedes activar las notificaciones para que así podamos darnos cuenta cuando sale un nuevo accesorio gratis más rápido. Y por ende, poder obtenerlo. El segundo método para conseguir los limitados gratis es uniéndote a mi servidor de Discord. Te dejaré la invitación en la descripción de este video. Te unes al servidor de Discord y entras al canal llamado UGC Limited. Cada vez que salga un limitado gratis, se les mandará un mensaje a todos informándoles que ha salido un nuevo limitado gratis, para que así puedan obtenerlo. Y también anunciaremos las horas en las que se podrán obtener ciertos accesorios limitados gratis. Recuerden que los limitados acaban muy rápido. Hay mucha gente que no sabía conseguirlos, pero gracias a este video ya sabes. Así que no olvides suscribirte y darle like al video. Y pues bueno gente, eso ha sido todo. Espero que puedan conseguir sus limitados gratis. Les doy la suerte a todos. Y yo soy Bengi y nos vemos en el próximo video. Adiós. 1.